Miami me lo confirmó, gente de sol, Puerto Rico me lo regaló, la canto a mí. Dominique, Dominique, yo te envío, y el Caribe se confió, en el mundo de Rosantera. Miami me lo confirmó, la canto a mí, la canto a mí, la canto a mí, la canto a mí, la canto a mí. Miami me lo confirmó, la canto a mí, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!